Nos encontramos aquí para hacer entrega a la Asociación Española contra el Cáncer de la recaudación que se hizo a favor de ella con el concierto benéfico que realizaron tanto la Escuela de Arte Flamenco Juano Gaya como el Aires de Puña y nada, sin más, os paso con ellos para hacer entrega del cheque. Buenas tardes. En primer lugar, pido disculpas por mi ausencia en la gala que se celebró el día 9 de diciembre en el Cinegrasco, pero por desgracia fui pionero en sufrir este gripe que aún sigue afectando a tantas personas. En segundo lugar, y en nombre de nuestra rondalla, queremos agradecer al Ayuntamiento de Arama, a su alcaldesa y al Concejal de Cultura, don Ginés José, todo el apoyo prestado en cuanto al local, megafonía, etc. En tercer lugar, agradecemos a los medios su empeño en divulgar los acontecimientos que desinteresadamente hacemos las asociaciones musicales de nuestro pueblo. También al presidente regional, don Manuel Molina, y a todo el personal de la Asociación Española contra el Cáncer, en especial a su nuevo presidente local, don Pedro Ramón, todo el apoyo y coordinación prestado. Y, cómo no, sobre todo a todas y todas las participantes del Grupo Flamenco Juano Gaya, que todos los años nos ayudan con su gran espectáculo flamenco, digno de las mejores locales de espectáculo de nuestro país. También agradecemos a don Ángel Marrón su colaboración desinteresada por el apoyo prestado para este acto de entrega de la recaudación obtenida durante la gala del 9 de diciembre. Hoy, nuestro compañero Salvador, tesorero e incansable promotor de nuestra rondalla, hará entrega de la recaudación obtenida el 9 de diciembre a don Pedro Ramón, presidente local de la Asociación Española contra el Cáncer, y esperamos que este grano de arena que aporta a nuestro pueblo sirva para curar esta enfermedad de una vez por todas. En fin, esperamos estar todos disponibles para poder actuar a finales de este año con la misma o más ilusión que el pasado. Y deseamos contar con al menos las mismas personas que con su presencia nos han honrado y animado con su aplauso. Un abrazo para todas y todos y pasaremos listas este año. Cuídense y muchas gracias por su colaboración. Yo me sumo a los agradecimientos, como no puede ser de otra manera, que ha hecho tanto el concejal como el presidente de Aires de Puña. Yo solamente quería comentar tres cosas muy rápidas. Uno, que nos sentimos tremendamente orgullosos de este tipo de iniciativas, porque desde la asociación vemos que todos los granos, aunque sean pequeños, hacen graneros. Y todo eso al final redundará en que la asociación pueda seguir trabajando en dos vertientes muy claras. Uno, lo que es la prevención de esa enfermedad que, por desgracia, todavía padecen o padecemos muchas personas. Y otro, en seguir investigando para que los índices de cura sean cada vez más eficaces y más altos. Quiero decir, ya hay cáncer que tienen ya un alto grado de curación si se cogen a tiempo y se previene con suficiente antelación. También quería decir dos cosas. Yo todos los jueves estoy allí en la Casa Amarilla, de 11 de la mañana a 1 y media del mediodía. Por si hay alguna persona que necesita algún tipo de ayuda y tramitar algo en Murcia, yo estoy todas las mañanas de los jueves allí. Y también estaría tremendamente satisfecho si cualquier persona de aquí de Alhama o de fuera quisiera seguir colaborando con la asociación, porque yo creo que la suma de todas las iniciativas hace que al final las cosas se vayan poniendo en marcha, se vayan pactando y vayan ocurriendo las cosas tal y como nosotros desearíamos. Que nosotros, que la gente que por desgracia padece esta enfermedad, le podamos dar solución, si la tiene y si es posible, y el apoyo tanto psicológico como humano para ellos y para sus familias. Con lo cual, cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, yo estoy encantado de recibirlo allí en la Casa Amarilla. Y nada, que esperamos que Aires de Puña el año que viene siga colaborando con nosotros, como otras tantas iniciativas. Y nada más, muchas gracias por todo. Yo creo que ya todo está dicho en este acto, solamente hacer hincapié en que, por parte de la Rondalla Aires de Puña, queríamos darle visibilidad a esta entrega para que el pueblo sepa lo que se recodó y que se entrega en su totalidad a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Junta Local. Muchas gracias. 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 Gracias.